vemos este problema dice para navegar un estudiante obtiene dos puntos 87 84 ok que dos evaluaciones un buen puntaje y quiero obtener como puntaje promedio al final 90 la pregunta es en su tercera evaluación cuánto obtendrá un estudiante tiene estos puntajes 87 84 y no sabemos cuánto va a obtener es tercera evaluación es lo que vamos a calcular pues sabemos que el promedio de promedio es de 90 lo primero que tú debes saber es cómo se calculó un promedio un promedio sencillo simplemente agarras y suma las tres notas y divides en este caso entre la cantidad de notas cuántas notas son son una dos tres notas y este es igual a ese valor llamado promedio y así podemos saber en este caso qué valor va a ir acá rápidamente tú dices ya teniendo eso formulado comenzamos el procedimiento matemático para su resolución nos sumamos porque dice que hay que sumar 7 más 4 11 lleva 1 16 171 más un valor que no conozco que es la nota que me interesa tiene que ser igual a 90 pero s 3 pasa 90 por 3 cuando es no esté levanten 3 por 0 0 3 poner de 27 207 ahora tú dime qué valor coloco en este recuadro para que salga 270 así cuadrados a 270 y le restamos 171 9 16 menos 7 9 y queda a 99 y se acabó tu respuesta es cuánto es entonces tu respuesta es tu respuesta es tu respuesta es 99 bueno tu respuesta es no ve y no ve y lo pintas porque siempre debemos pintar la respuesta hasta la próxima